Hola Scorpio, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión lo que vamos a hacer es analizar tus energías de la semana. Pero antes Scorpio, déjame decirte mil gracias a toda la gente que me comentó en las lecturas de ayer, bueno en general en todas las lecturas, pero que las de ayer vienen a ser un poquito más sensibles porque quieras o no canalizar a alguien que ya no está en esta tierra y tal. Mil gracias, de verdad, un placer saber que habrá alguien, aunque sea una persona que ha recibido su mensaje, su canalización. Y bueno, pues eso era, muchas gracias, de verdad. Vamos a empezar Scorpio con tu lectura semanal, como ya se sabe, lectura general, salud, dinero y estudios. Y luego Scorpio en el amor por grupos, el grupo de Scorpio que está en una relación y Scorpio que está soltero. Vamos allá. A ver si... El siete de bastos, el rey de espadas, el paje de oros y el dos de oros. Vamos allá, si no Scorpio, una semana movidita. Mal no está, pero movidita. Empiezas con una energía del siete de bastos y el siete de bastos es una persona que empieza su semana un poquito agobiada, que tiene muchas cosas que hacer, que está viendo que mucha gente que hay a su alrededor le está pidiendo, le está, vaya, que necesito esto y lo otro. Esa energía de estar estresado. Y esto te hace estar con una actitud un poquito arisca hacia la gente que hay a tu alrededor. Pero que yo veo que esto te va a durar poco y menos, porque yo te veo como que te vas a dar cuenta de esta reacción tuya y vas a cambiar de actitud con un rey de espadas. Un rey de espadas es el que toma una decisión, contesta, pum, pum, pim, dice las cosas a la cara. No tiene reparo ninguno en decir nada. Está colocando las cosas en su sitio, cada cosa en su sitio. Una actitud, pues, lo que hay, pero con mucha confianza en sí misma. Si no me sale, pues no me sale. Me dices, habla con, yo qué sé, pues no me apetece hablar con esa persona, pues no hablo y punto. Pues eso, Scorpio. Con la carta del paje de oros. El paje de oros, ah, ya, ahora ya es una persona que, espérate que tengo que estudiar un poquito mejor cómo, en qué emplear estas energías mías, en qué emplear este dinero mío, en qué emplear estas emociones mías. Es una energía de comienzo con los pies en la tierra, pero con estudio anterior. ¿Qué es esto? Yendo hacia un 2 de oros. Un 2 de oros, ya volvemos aquí a no saber decir que no muchas veces. Un 2 de oros es una persona que no está bien segura de lo que está haciendo. Un 2 de oros te está diciendo, enfócate en esto que tú tienes aquí. Quizá tú aquí a lo mejor también, a lo mejor estás haciendo muchas cosas, estudiar y trabajar, la casa, los niños y tal. Y entonces, pues quieras o no, ordenas tu vida un rato, después vuelve un poquito el... No mal, no, esto no está mal. No está mal, pero qué bueno. Bueno, alguna oferta que estáis recibiendo algunos de vosotros, te veo esta semana mejor, como que te vas a agobiar muchísimo porque quieres llegar a tiempo para ir a hablar con alguien del banco, el gestor, el abogado, con quien sea. Y te veo como que vas a comenzar algo nuevo. Si, por ejemplo, si ya tenías una cuenta en el banco, vas a abrirte otra. Si ya tenías un empleo, pues a lo mejor vas a firmar algún anexo y este tipo de cosas, ¿vale? Te veo ampliar, que de momento puede pintar estresante, pero que, oye, a la larga no muy larga, este agobio, por lo que veo, va a durar dos meses. No el agobio, disculpa que me explique. El estar aquí y allí, que puede no agobiarte, pero bueno. ¿Qué consejito te dan, signo de Scorpio, para esta semana? Y nos vamos con el resto de la lectura. Vamos allá. La carta que te ha quedado es esta, ¿vale? Y esta carta habla de competición, competencia. Estresarse, ¿vale? Te está diciendo que no mires el reloj de otros. No mires como otra persona está yendo con su vida. No mires a la gente, a lo mejor que te está... Tú dices, a lo mejor yo tengo que ir a hacer esto, y lo otro, y lo otro, y lo otro. Y tú no estás haciendo nada. Que también tiene su lógica. Pero que te está diciendo que tomes una decisión desde lo que tú quieres. Y no avarse de lo que el otro no está haciendo, ¿vale? Es como yo estoy agobiado, no puedo. Porque si le dices a la otra persona, por ejemplo, en este caso, de que tú no haces. Es una persona que lo va a sentir como un ataque. Que se lo tome como le da la gana. Pero como que esto te aporta a ti más agobio. ¿Vale? Te está diciendo que sigas tu camino. Esta semana que te acuerdes. Y yo veo que ya lo estás haciendo. Que recuerdes bien que es lo que quieres. Dinero. El 7 de bastos... ¿Cómo se dice esto? Qué mal dinero. Un 7 de bastos, en conjunto con todo esto, es un aumento o una mejoría a la situación laboral. Pero que también va a significar un aumento de esfuerzo y responsabilidades. ¿Vale? Signo de escorpión. Si hablemos aquí de la salud... Algunos quizá estáis, signo de escorpión, visitando al médico esta semana por una revisión, cogiendo una cita, por lo que sea. Quizá te receten algo. Pero que yo veo que no te vas... No vas a ir en una línea recta con esa medicina. Con eso que te están recitando. Es como, hoy sí, mañana no. Hoy sí, mañana no. Porque a lo mejor que tienes una bioquímica muy buena que te recuperas rápido, pero te está diciendo que esta situación se va a volver a repetir. A cuidarse, signo de escorpión. Espero que nadie esté visitando nada. Si hablamos aquí de los estudios, signo de escorpión, yo te veo muy, muy, muy bien. Pero que necesitas aquí unos horarios, o sea, que necesitas organizar mejor tu tiempo. Porque veo como he dicho antes, empiezas bien, pero llega un rato en el que de repente no llego. De repente a lo mejor que he dicho que me iba a acostar a las 11, de repente ya me ha costado una y media. Entonces, pues estás repitiendo este tipo de cosas. Vamos ahora a escorpión. Hablar del amor. Y empezamos por escorpión, que ya está en una relación. Recordando, por favor, que esto es general, que puede que te sea espejo. Lo que significa que le esté aplicando a la pareja y no a ti. Vamos allá. El paje de bastos, el rey de copas, el cuatro de bastos y el ocho de copas. La pareja esta semana tiene una oferta un poquito picarona para hacerte. Bueno, empezamos con la energía del paje de bastos. Y un paje de bastos es una persona, si no de escorpio, que es juguetona. Una persona que tiene una actitud a veces que tú dices, pero ¿cuándo vas a madurar? No piensa madurar esta persona, al menos de momento. Esta persona es como, a lo mejor muchas veces no aprende de lo que hace. Pero que es así, es un espíritu, un alma libre que digamos. Un paje de bastos es una persona que te quiere sorprender. Es así. ¿Vale? O a lo mejor que ya no sé qué hago, qué hago, qué hago. Ya no sé qué hacer para arreglar esta situación, para acercarme a ti, para reconciliarme. A lo mejor, ¿qué hago, qué hago? Es una energía mucho, mucho más chiquitina que la tuya. Porque aquí te ha quedado un rey de copas. Y aquí te ha quedado una energía de paje. Para, a ver, aquí hay dos grupos. Seguimos con este grupo y ahora te explico al otro que esto no tiene nada que ver con la pareja. En fin, con este cuatro de bastos, la pareja como que está ofreciendo algún plan que te he dicho para salir a cenar, a lo que sea, que lo va a escoger todo con mucho cuidado. En un sitio que te guste, la música, la comida, si en ese sitio hay una terraza, si no hay una terraza, es una cosa así. O a lo mejor en casa. Va a organizar algo, pero de manera súper detallista, súper detallada eso. Con un ocho de copas aquí. Sí, muy bien, muy bonito, todo genial. Pero que si no, de escorpio, yo veo como que estás ahí como que no sabes el por qué. Es como que estás esperando algo. Es como que la pareja a lo mejor te quiere comer la cabeza para hacerte olvidar de cierta cosa. O no sé, no sé yo. Y tú estás ahí, no es que, sí que confías, pero estás ahí. Estás ahí pensando, no te veo derritido. Ah, Dios mío, me has podido. No, no te veo, quizás sí, pero es que no te veo. La verdad es que no te veo. Escorpio, para el otro grupo aquí tú tienes algún, alguien te ha salido como algún admirador, alguna admiradora y hay gente que se ofende. Se ofende cuando escucha esto. Yo no te estoy diciendo que le pusiste los cuernos a nadie. Te ha salido algún admirador y eso es el pan de cada día y es normal. Te veo sin un escorpio, con esta energía de rey de copas. Tú eres una persona mejor que estás ayudando al admirador, la admiradora en lo que sea probablemente de una situación laboral. Y esta persona siente esa pasión hacia ti. Te ve como eres alguien súper bueno, la paciencia, todo este tipo de cosas. Y esta persona puede que por una excusa u otra como que va a querer invitarte a un té, a un café, a lo que sea. A ti te veo con este ocho de copas. Te veo, ¿qué quieres que te diga? Hacia una persona nueva te veo un poquito frío. Esa es la palabra, frío. Excusas. Yo te voy aquí con excusas porque no sabes bien bien qué quiere esta persona. No sabes qué quiere. No sabes qué quiere. Siete de bastos, volvemos a lo mismo con lo que hemos empezado y un cinco de bastos. Es una persona, yo te digo que lo que quieres jugar. Sí, y va a insistir porque se piensa que puede conseguir lo que quiere. Que vaya a conseguirlo o no, no lo sé. Pero que ahí está. En fin. Escorpio. Ahí está. La que se dio la vuelta, esta carta de aquí, que habla de flirteo. Ya te he dicho, o la pareja hacia ti, o este hombre o esta mujer. Y esta carta, estas energías han quedado así. Separación y darle una oportunidad a la pareja o a esta relación. Es como que la situación ha estado como no te quieres llegar a separar. A lo mejor no quieres dejar esta relación, la pareja tampoco, pero como que un poquito estás hasta el moño. Un poquito estás cansadito. Aparte que por lo que aparece, aquí hay espectadores en esta relación. Aquí hay alguien que se mete, mete sus narices, aconseja y dice. En fin, escorpio, déjame saber ahí abajo. Y ahora nos vamos con escorpio soltero. Sol, luna, ascendente y venus. ¿Qué tiene para contarnos? ¿Qué tienen para ti, escorpio, esta semana? Tú estás queriendo bloquear algún tipo de sentimiento. ¿Quieres bloquear algún tipo de sentimiento por alguien, a lo mejor al que te une, una situación laboral o económica? Baje de espadas, el as de espadas, disculpa, el dos de copas y el diez de bastos. Tú oculta lo que quieras aquí. Se te ve el plumero, escorpio. Se te ve el plumero. Vamos allá. Empezamos por la carta de esta energía de paje de espadas. Aquí hay una persona que quiere saber de ti. Aquí hay una persona que se quiera acercar a ti. Poco a poco, pero si se piensa esta persona lista también, como que no se me ve. Estoy aquí que no se me nota, pero se nota, se nota, signo de escorpio. Tenemos aquí un ambiente, una tensión sexual, una atracción que se corta con un cuchillo. Tú estás con esta persona y tú pones una cerilla y es que se enciende sola, que hay mucha atracción. Quiere saber de ti. No está diciendo muchas cosas, pero sí que se va a comunicar con este as de espadas. Es una persona que sabe ahora mismo. Este es el momento de acercarme, de decir algo. Aquí tengo firma de papeles. Quizá esta persona mejor está esperando hasta que se firme algo, hasta que te vayas y ya no es tu jefe, ya no es tu jefa. No lo sé, o hasta que dejes de estar, vamos a decir, en su grupo que ella ha de manejar con una energía del 2 de copas. Yo veo signo de escorpio que tú aquí le estás aceptando la invitación, un regalo o lo que sea a una persona. Le estás aceptando el coqueteo y le estás aceptando el flirteo. Que de flirteo esto tiene poco. Esto yo lo veo a nivel romántico un poquito soso. ¿Qué quieres que te diga? Como yo lo veo, ¿eh? Como yo lo veo. Porque si aquí hay, es que tú estás así. Y esta persona quiere asegurarse, quiere saber si realmente sientes algo por ellos o esto que es. Porque igual, a ver, que no es porque eres tú, no. Pero a ti te cuesta menos ocultar lo que sientes. A ellos se los nota. Se les nota. En fin, con un 10 de bastos y un 2 de oros, esto es una energía del 10 de bastos. Es una persona claramente que se está cargando con mucho. Es una persona mejor que tiene mucho en su corazón. Pero es que a ti te veo signo de escorpio que estás en las últimas. Ya o esta persona se pone en las pilas o adiós muy buenas. Adiós muy buenas. Porque claramente necesitas una colaboración en esto. Una cosa es que hable, que diga. Pero que necesitas ver. Yo qué pinto aquí. Yo qué pinto aquí, quieto, parado. Por lo tanto, signo de escorpio, ya te digo. Aquí hay una comunicación. Y este tipo de cosas. Esta persona quiere saber de ti. Y con estas energías del 7 de bastos, es como que de cierto modo, como que tenemos una adicción de querer saber de ti. Y cada vez que sabe de ti, más se engancha. Porque por lo visto tenéis muchos gustos en común. Muchísimos. Y aquí hay comienzos. Algo terrenal en común de los dos o las dos. Y puede que signifique una firma de papeles o algo laboral o lo que sea. Pero que esta persona de hablar, va a hablar. Y un 10. A ver, yo no te digo que va a hincar rodillas. Qué ansiosa esta persona. Le cuesta hablar de lo que siente. ¿Vale? Es decir, las cosas como son. Y después, pues vamos a ver el romanticismo, cómo se desarrolla. Es algo... En fin. Un 10 de bastos y la reina de espadas. Es que sois tal para cual. Si es que sois tal para cual. La reina de espadas. O sea, el rey y la reina de espadas. Sois tal para cual. Así que, por favor. No más quejas. No más quejas. Signo de Scorpio. Vamos a sacar unas cartitas de este tarot para ver lo que siente esta persona por ti. Lo que piensa hacer o lo que sea. Lo que nos expliquen aquí. Pero de esta persona hacia Scorpio. De esta persona hacia Scorpio. Qué fuerte. Mira. Vamos allá. Te ha quedado la energía de... Aquí dicen el iniciador. Pero esto es el papa. ¿Vale? Esto es el papa. Esto es una energía de compromiso. Te he dicho que nos hablen de esta persona hacia ti. Compromiso. Esta persona ha estado casada. O tú has estado casado. Pero yo lo que quería hablar es de esta persona. Y aquí te dicen. Repito. Compromiso. Espérate. Nueve de copas. Y la torre. Esta persona hacia Scorpio. Ya se puede meter en una burbuja. Que se meta en una caja. Que se tire por el... Por el Mediterráneo. Acabará explotando. Acabará diciendo lo que tiene que decir. Esta persona tiene una capacidad de dejar ver cierta indiferencia. Que se ha topado con una persona de nueve de copas. En plan. Polla ves tú. Con lo bien que estoy yo aquí. Entonces esto es un tira floja. Esto es como el gato y el ratoncito. Estáis así todo el tiempo. Pero que aquí hay una energía de... Se va a liar parda. Parda. Pero mucho. Si no de Scorpio. Así que... Cuando llegue el momento... Bueno. Que hay energías que invitan a la fertilidad. Eso sí. Y aquí va a saltar la chispa. Muy rápido. Lo has visto todo. No va a poder retener más lo que siente por ti. Y es que... Va a bajar la guardia. No sé qué va a pasar aquí. Pero va a bajar aquí la guardia. Vamos allá Scorpio. Muy rápido. Flirteo. Ahí está. Es que extiendes tu energía a los demás. Y esta persona va a bajar la guardia por... Tanto que va de formalita a formalito, pero... Picardía. Te está diciendo para recapturar el romance le permite... Deja que tu alma... Vamos a decir aquí que huele. Que florezca. Que baile. Que cante. Porque una reina y un rey de espadas... Aquí hay de todo menos frirteo. Aquí hay de todo menos sal. Aquí hay de todo menos picardía. Tú sé feliz. El que se quiera apuntar a la fiesta... Que se apunte. El que no. Que yo te digo que se van a apuntar. Te digo yo. Que se van a apuntar. Así que bueno. Siguen de Scorpio. Esta ha sido tu lectura. Déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no. Gracias mil por estar aquí. Por estar viendo este vídeo. Y feliz semana. No te olvides. Eso no sé. Se lo he dicho. No te olvides de darle a like. De suscribirte. Gracias. Y hasta la siguiente. Chao.